¿Podrías ser gobernador de una provincia deficitaria y ser reelecto? Sí, pero deberían darse algunas condiciones. Que el Estado me pague lo que gasto, que los votantes dependan de mí, que la ley permita conservar el poder. Pero eso debe ser imposible. No, no es imposible. De hecho, ocurre en la Argentina. Entonces, ¿cómo consigo dinero? Con la coparticipación. ¿Cómo tengo cautivos a los votantes con el empleo público? ¿Cómo hago legal la reelección? Modificando la ley. Vamos por partes. Todos los datos fueron obtenidos de un informe técnico del Senado. Como dicen, es dato, no opinión. La coparticipación federal de impuestos es el régimen constitucional que coordina la distribución entre el Estado Nacional y sus jurisdicciones la recaudación tributaria nacional. El Estado Nacional mantiene el 40% aproximadamente y redistribuye el 60%. Para simplificar, vamos a tomar como ejemplo solo el caso de Formosa. Formosa aporta el 0.46% y recibe el 3.44%. Es decir, recibe 7 veces más de lo que aporta. Ahora, ese dinero que recibe, ¿qué porcentaje es del total del ingreso de cada provincia? En el caso de Formosa es el 88.6%. O sea que casi el 90% del dinero de la provincia es regalado. ¿Será austero en el gasto público? Formosa es la provincia que más empleados públicos tiene en relación con los privados. Hasta el año 1983 no se permitía la reelección de gobernadores. Luego, teniendo mayorías y poca independencia del poder legislativo, se fueron modificando las constituciones provinciales. Actualmente, el esquema de reelecciones es el siguiente. Formosa, Catamarca y Santa Cruz, indefinida. O sea, el gobernador así es el bueno. No le cobre impuestos a los suyos, porque se financia con impuestos de otros. No necesita ser eficiente. Las platas se le giran igual.